El Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo invita a la ciudadanía en general a su segundo curso de natación, el cual se realizará en la alberca semiolímpica de la institución. Este segundo curso se llevará a cabo debido a la gran demanda que presenta, por lo que se piden los interesados acudir a inscribirse en tiempo y forma. Este curso va dirigido a niños de seis años en adelante y que ya cuenten con una estatura mínima de 1.15 metros, así como también a jóvenes y adultos de distintas edades, ya que se cuenta con distintos grupos y niveles. El curso dará inicio el 30 de julio y culminará el 17 de agosto. El cupo es limitado y tiene un costo de 1.300 pesos. Los interesados en ingresar deberán acudir a inscribirse en el Departamento de Actividades Extraescolares o bien llamar al teléfono 711 9064 y posteriormente al inicio del curso deberán llevar traje de baño de licra, toallas, sandalias, gogles, gorra, jabón y no utilizar bloqueador ni accesorios.